... la explicación de Mamparas, a cargo del Subdirector General de Administración de Conagua, Ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo. Muchas gracias, señor Presidente, bienvenido, buenos días, señores gobernadores, señora directora de la Comisión Nacional del Agua, bienvenidos. La Comarca Lagunera, desde hace siete décadas, ha sufrido la contaminación de los acuíferos y se han hecho muchos esfuerzos por tratar de evitar que la población reciba agua contaminada con arsénico principalmente, tiene otros contaminantes, flúor, pero ha sido un problema de salud importantísimo en la Comarca Lagunera. Se han implementado con muy poco éxito soluciones para evitar el arsenicismo, como la construcción de plantas potabilizadoras a pie de pozo o el tratamiento con otra clase de tecnologías, con equipos móviles. El proyecto también contempla evitar el agotamiento acelerado de las reservas en el acuífero. De los estudios que se han realizado, cuando llegamos aquí, había una gran cantidad de estudios técnicos y sociales referentes al agotamiento del acuífero. Se considera que el acuífero tendrá de vida 36 años. Entonces, pues es muy oportuno que este proyecto pueda retomar la salud de los habitantes de la comarca y como principal objetivo del proyecto Agua Saludable para la Laguna, tenemos abastecer de agua potable con agua saludable a la población actual, que es cerca de 1.6 millones de personas. Este proyecto sustituirá el agua que actualmente se está obteniendo de los mantos acuíferos con agua superficial. El proyecto en lo que se refiere a la infraestructura será alrededor de los 8 mil millones de pesos y durante 2021 se canalizarán 1.270 millones de pesos. Este presupuesto estimado es exclusivamente para infraestructura. Recordemos que el 26 de agosto del año pasado, el señor presidente inició estos trabajos para el proyecto de Agua Saludable para la Laguna. Del 26 de agosto a la fecha se realizaron el proyecto ejecutivo para la construcción. Esto quiere decir que se elaboraron todos los planos ejecutivos que necesitan los constructores para construir la infraestructura necesaria. Se hicieron también estudios relacionados con la calidad del agua superficial que se va a tomar para este proyecto. Y como resultado de los estudios se vio que el agua superficial que se va a tomar del río Nazas es un agua que puede ser tratada, potabilizada con procedimientos convencionales y por lo pronto se hicieron ya los procesos de potabilización que van a estar incluidos en la etapa constructiva. Vamos a considerar que el proyecto Agua Saludable para la Laguna es un proyecto integral. El señor presidente ha dado instrucciones de que este proyecto, para que tenga éxito, pues tiene que primero ver que los productores agrícolas tengan la tecnología apropiada para que se reduzcan pérdidas que actualmente todos sabemos que las eficiencias de conducción y de consumo de agua para riego son muy bajas. Se estima que en la conducción se tiene una eficiencia del 65%. Entonces, el proyecto es integral, considera transferencia de tecnología y ya estamos en comunicación y en pláticas con los agricultores del Distrito de Riego 017 para hacer el diagnóstico de cómo hacer esta transferencia. Entonces, está considerada esta parte en el Distrito de Riego. También, en lo que se refiere a las pérdidas por la conducción del agua superficial en las zonas agrícolas, se tienen los programas también platicados con los agricultores para que los canales de riego sean rehabilitados de las obras de cabecera que son las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Estas obras de cabecera no tengan tantas pérdidas y también estamos considerando dentro del proyecto estos trabajos. En lo que se refiere a los organismos operadores, también tenemos instrucciones del presidente que no se considere un proyecto si no se realizan trabajos de mejorar la eficiencia de conducción en las zonas urbanas. O sea, el agua que se transporte del río Nazas hacia los organismos operadores, hacia los municipios, pues deben de estar en condiciones que no se tengan fugas. Entonces, pues también estamos trabajando con los nueve municipios para aumentar la eficiencia, reducir las fugas. Quiero decir en este punto que hay una coordinación entre los gobiernos del Estado de Durango y gobierno de Coahuila para hacer un diagnóstico y trabajar en las redes de distribución. Esta coordinación se refiere a que se están utilizando los estudios de hace diez años que inició el gobierno de Durango. Retomamos esos estudios y los está continuando el gobierno de Coahuila para que con fondos metropolitanos se haga el diseño de toda la red de distribución de agua potable. Estamos trabajando muy coordinadamente con ellos. Se calcula que la dotación de agua para el año 2045-2050 se calcule una dotación de 200 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir que el proyecto contempla el abastecer de agua potable superficial, potabilizada con las normas oficiales mexicanas, que inicien para dar agua potable, saludable, de buena calidad dentro de las normas a la población actual de cerca de 1.6 millones de habitantes y que el proyecto pueda ser ampliado en fases hasta 25 o 30 años. Generalmente es más tiempo, pero para estar dentro de los límites de la información que tenemos de INEGI y de CONAPO, pues calculamos a 200 millones de metros cúbicos. Esta agua de buena calidad beneficiará a nueve municipios de las entidades de Durango y Coahuila, cinco municipios en Durango y cinco municipios en Coahuila. Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, en la parte de Bermejillo, Tlahualilo, Coahuila, Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, considerando como ha sido una demanda de la ciudadanía las zonas rurales, que este beneficio también beneficie a las zonas rurales. En la parte administrativa, en la parte de las concesiones del agua que requerimos, el Consejo para la Sustentabilidad Ganadera está en el proceso de donar al proyecto 50 millones de metros cúbicos. Actualmente se han firmado contratos y ya están registrados en el Registro Público de Derechos de Agua 20 millones de metros cúbicos, que ya están transferidos, y en el 2021 concretará esta transferencia de 50 millones de metros cúbicos con los 30 millones de metros cúbicos restantes. Por otro lado, en base a una disponibilidad que tenía la Comisión Nacional del Agua haciendo estudios hidrológicos, se consideró que eran 43.2 millones de metros cúbicos que el año pasado estaban disponibles. Estos volúmenes de agua los tomó el gobierno de Coahuila y el gobierno de Durango para el proyecto, y entonces estos volúmenes de agua ya están reservados para el proyecto. Si sumamos para fines de este año, tendremos los 63 millones de metros cúbicos más lo que se pueda transferir del 2021. Entre el 2021 y 2022 tendremos los 107 millones de metros cúbicos restantes. Quiero señalar que con estos 60 y casi 100, cuando se termine esta dotación, tendremos cerca de 100 millones de metros cúbicos ya disponibles y podríamos considerarlos para que se pueda atender ya la población actual de 1.600.000 habitantes. Señor Presidente, quiero informarle que en esta semana se dio el fallo para la contratación de una de las etapas del proyecto, ya la etapa constructiva. Consideramos que esta es la etapa que se va a iniciar, la que está en rojo, que son dos líneas de conducción a presión, y durante el mes de abril vamos a licitar los frentes restantes para que el proyecto quede concluido en el año 2023. En el año 2023 se estará dando agua potable dentro de los límites que marcan las normas oficiales mexicanas y las internacionales a la población actual de la comarca lagunera. Con esto tendremos beneficios importantísimos, uno de ellos es el más importante, es que utilizando las aguas superficiales del río Nazas, obtendremos con la potabilización agua saludable que cumple con todas las normas oficiales mexicanas. Dentro del proyecto y para evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, se van a suspender 160 pozos, que son los que actualmente están dando el agua potable con estos sistemas un poco difíciles que nos den agua potable, se van a suspender estos 160 pozos. Tiene que ser una transición y un proceso en el cual empecemos a tener los beneficios del proyecto Agua Saludable para la Laguna. También el proyecto contribuirá a la recuperación del nivel acuífero principal de la región lagunera. Se estima que el nivel de los acuíferos desciende de 2 y 3 metros al año. Es una afectación importantísima a los acuíferos, al acuífero principal de la comarca lagunera. Entonces, también vamos a tener un beneficio para evitar la sobreexplotación. Sí quiero señalar que, como parte de las responsabilidades que tiene la Comisión Nacional del Agua, aquí en la comarca lagunera, iremos también suspendiendo pozos irregulares y todas aquellas denuncias que tengamos de pozos que están extrayendo clandestinamente agua del acuífero. Vamos a hacer esa tarea de evitar esa sobreexplotación. Un aspecto muy importante es que en el proyecto se estudió muy bien no afectar el área natural protegida, que es el Cañón de Fernández. Todas las obras van a estar hacia aguas abajo del Cañón de Fernández. Esto se estudió muy en detalle en este proceso de estudios y va a beneficiar al Cañón de Fernández. Quiero comentarles que actualmente el Cañón de Fernández trae agua, hay escurrimientos superficiales, únicamente durante el proceso de riego. Con el proyecto Agua Saludable para la Laguna, el Cañón de Fernández va a traer agua continuamente, que va a salir de la presa Francisco Zarco y va a traer agua continuamente, hasta los 200 millones de metros cúbicos va a aumentar su caudal el Cañón de Fernández. O sea, en lugar de tener una afectación a esa parte de área natural protegida, va a haber un beneficio por la presencia de más agua. El volumen de agua aprovechable será transferido de aguas superficiales sin afectar el riego agrícola. Hemos tenido reuniones con los representantes de los módulos de riego, de hecho aquí está presente un agricultor, el presidente del módulo 05 del distrito de riego, en el cual hemos revisado cómo va a ser esta transferencia de agua y no va a haber afectaciones al riego agrícola. ¿Por qué? Porque estamos pensando en tecnificar el riego, rehabilitar canales y nunca vamos a afectar el riego en las condiciones que se está dando. Al contrario, vamos a mejorar la productividad y vamos a impulsar el ahorro de agua. Como le decía, señor presidente, en esta semana ya se dio el fallo para iniciar la construcción de las líneas de conducción a presión. El proyecto en lo que se refiere a la infraestructura considera como fuentes de abastecimiento principales del agua superficial la presa Lázaro Cárdenas. La presa Lázaro Cárdenas es una infraestructura que fue construida en el año de 1946 y es de las infraestructuras, incluyendo la presa Francisco Zarco, que es otra de la infraestructura que va a almacenar el agua para el proyecto y para los sistemas de riego. Y la función que tienen estas dos presas, las estudiamos cuando iniciamos el proyecto. La presa Lázaro Cárdenas almacena el agua, la presa Francisco Zarco almacena agua, pero además a partir de aquí se distribuye hacia las zonas de riego y al proyecto, a partir de aquí se van a distribuir el agua, va a pasar por el Cañón de Fernández, inmediatamente después del Cañón de Fernández se va a construir una presa derivadora. Una presa derivadora, en esta ubicación de la presa derivadora se va a llevar a una planta de bombeo con la capacidad de los 200 millones de metros cúbicos que equivalen cerca de 6.3 metros cúbicos por segundo y a partir de la bomba, de la planta de bombeo se va a llevar a la planta potabilizadora con la misma capacidad de 6.3 metros cúbicos por segundo que equivalen a los 200 millones de metros cúbicos al año y aquí se le va a dar el tratamiento, un tratamiento como decía convencional y se va de aquí de la potabilizadora a través de otra red, esta es la red a presión y aquí a través de una red para que llegue a los tanques de regulación y a partir de aquí están los puntos de entrega a los gobiernos del Estado de Coahuila y del Estado de Durango. Y a partir de aquí es donde el gobierno de Coahuila continuando los estudios de Durango se está revisando toda la infraestructura de los nueve municipios para que se tenga un diseño y un proyecto que eviten las fugas en los nueve municipios y los organismos operadores puedan distribuir de manera óptima, evitando fugas, el agua potable proveniente de la planta potabilizadora de este proyecto. Nada más quiero señalar que estas presas son el beneficio de la comarca lagunera. Aquí se almacenan cerca de 3 mil millones de metros cúbicos, que es su capacidad total a lo que es el nivel de aguas máximas ordinarios, el nivel de operación de la presa. Son 3 mil millones de metros cúbicos y la presa Francisco Zarco cerca de 300 millones de metros cúbicos. Como decía, cuando iniciamos este proyecto dijimos, bueno, hay agua suficiente para dar el riego y para el proyecto Agua Saludable, hicimos estudios hidrológicos considerando 68 años que se tenía en la Comisión Nacional del Agua de escurrimientos, de evaporaciones, de filtraciones y se hizo un estudio en el cual se vio que para el riego se necesitaban mil millones de metros cúbicos en dos posibilidades, mil 50 de acuerdo al volumen máximo que se les puede concesionar y riego con lo que establecen los decretos cerca de 800 millones de metros cúbicos. El escurrimiento medio mensual del río son cerca de 11 mil, mil 500, mil 150 millones de metros cúbicos y el efecto de regulación de estas dos presas pues nos ayuda a que la demanda de agua potable que está aquí se pueda satisfacer. Entonces, es un proyecto que tiene estudios, que tiene toda la capacidad técnica necesaria para construir esta infraestructura. Durante este proceso, señor presidente, señores gobernadores, directora, se hicieron los estudios de medio ambiente completos, se hicieron los estudios de costo-beneficio completos y, por supuesto, el proyecto ejecutivo de toda esta infraestructura. Pues este es el proyecto. Ya en esta semana tenemos a la empresa constructora con su maquinaria para que inicie los trabajos de estas líneas de conducción y, como decíamos allá, durante el mes de mayo ya vamos a iniciar la construcción de los demás frentes. Es todo, señor presidente.